No pensé que fueras a dejarme Dices que te has vuelto a enamorar Que no sientes ya el amor de antes Quieres que te dé tu libertad No te detendré por un instante No le temo a la soledad Pero sé que al fin te vas a arrepentir Y tendrás que regresar En tu alma siempre serás mío Aunque te enamores otra vez No podrás borrar esos recuerdos De mis caricias en tu piel Te recordarás en cada beso Nadie como yo te puede amar Se te cansarás de las mentiras Y tú volverás No voy a tratar de retenerte El amor no se exige, se da Y si tu amor no es el de para siempre Entonces quiero saberlo ya No te vale nada mi cariño Solo te sirvió para jugar Pero sé que al fin te vas a arrepentir Y tendrás que regresar En tu alma siempre serás mío Aunque te enamores otra vez No podrás borrar No podrás borrar esos recuerdos De mis caricias en tu piel Te recordarás en cada beso Nadie como yo te puede amar Se te cansarás Se te cansarás de las mentiras Y tú volverás 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 ¡Gracias! Y tú volverás Gracias por ver el video. 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 Gracias.